¿Cómo no va a ser valiente? Si trae sangre de Durango, ¿cómo no ser traficante? Si el chino vive en Chicago, ¿dónde está la mera mata? Y se reparte el contrabando De ese pueblo de Durango, de Santiago papasquearon Y ahí salieron sus padres, con rumbos y al otro lado De niño su hermano preso, que ellos nunca se han rajado Con arma larga le gusta, la espalda se esté cuidando El chino y su hermano Chuy, siempre juntos trabajando Y esa ciudad de los vientos, el norte ya han controlado Ahí va como a misa, y va una pasión, si la pariente Pócalo, 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 pócalo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Métanse, métanse No visiten, bro No visiten Una, dos, tres, cuatro, cinco ¡Vamos! y … ¡Abud Boca Legada! ¡Abud Boca Legada! ¡Ezul Boca ¡ ¡Manasa que aparte! De niño su hermano preso, que ellos nunca se han rajado Con arma larga le gusta, la espalda se esté cuidando El chino y su hermano Chuy, siempre juntos trabajando Y esa ciudad de los vientos, el norte ya han controlado El cartel de los contrarios, que ha escapado varias veces Si no le arriesgan o ganan, el cielo no caen los verdes Muchas gracias por su apoyo, es el señor de los lentes Te no fuiste muy temprano, cuando todos te extrañamos Córtate toco la vida, en el cielo estás hermano Por medio de este corrido, que aquí te mando un abrazo Un buen rol es en mi mano, y los alegres tocando En mis carros europeos, siempre me verán paseando Al millón un gran saludo, a la gente de Durango Ay, quedó compondeado De la Tomajula, aparente